familia buenas tardes a toda la banda de youtube cómo están aquí les tenemos un vídeo más para la banda de youtube estamos conociendo el rancho san francisco el problema es que ya ya no es muy seguro ya tenemos este tenemos mayo su hijo nena los accesos están muy libres de verdad de día es otra onda pero nos preocupa que la gente ella gente entre conozcan un poquito hola buenas tardes agarra a tu papi no sé dónde me jalaron está solo pero no es seguro ¿Ya viste el arlequín de arriba? Arriba de ti Oh, ya quitaron esa estructura Hola ¿Ya no están las cenizas o sí? Sí, sí está Ahí va Mamá ¿Viste? No, 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 no Ah, sí Dejaron sal Me espantó Sí Ahí está la urna Y las cenizas están todas ahí Se escaparon la urna Ahí están las cenizas, señores Ahí está Sí ¿Qué pasa? ¿No haces que pegue? Sí ¿No haces que pegue? Uy ¿No me sentí que me levantaron? Eh, chiflaron ¿Chiflaron? Sí, salgan, salgan, salgan Chiflaron, chiflaron Seguí en silbido Sí, no vaya a haber por ahí Alguien escondido Ahorita nomás estamos Pariendo la zona Como lo ves, está bien grande, ¿verdad? Está inmenso No Tiene buena vista, pero Ya no está igual, güey Ya está más peligroso Ah, sí, no está seguro ya Y está más ¿Qué corrento te parece? Está así como yo, ¿no? O sea, era como la administración O los que vivían ahí Todo esto, imagínense Establos ¿Esto, no? ¿Esto no? Hasta allá atrás ¿Esto no nos guardaron las vacas? ¿Sí? Te meto el agua Este es un video más para YouTube Y Facebook Cabo Amo Paranormal Bendiciones a todos Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis